Ay, se te me está en la cabeza que conmigo te vas a cuadrar Y me gustan como era, puede ser, pero me contaste con que tú Te tienes en la película Yo no tengo culpa de tu cuento, de tu intento Ay, yo no tengo culpa de la de tus mentirientos Yo no tengo culpa, no, señor, yo no tengo culpa, no, no, no Te me vinculaste, te me vinculaste Te me vinculaste para Y por eso estás así, sí, 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 sí Buscándome pa' que yo Yo, 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 yo Te vuelvo a poner el swing, 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 swing Ay, me metiste el corazón Y por eso estás aquí Sí, 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 sí Buscándome pa' que yo Yo, 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 yo Te vuelvo a poner el swing El que se enamora, pierde boca, te dije mentira Y solo fue una salida, perdiendo porque mi vida Te me vinculaste, te soñaste Le dices a tu amigo Que yo no, que yo no me imaginaste Que yo estaba, que yo estaba como tu mamita Y ya me diste el corazón Y por eso estás así Sí, 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 sí Buscándome pa' que yo Yo, 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 yo Te vuelvo a poner el swing Eh, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba Ay, dime por qué lo que te pasó Dime por qué te peliculo Y yo, mamá, de ti te bailé Y yo solamente te rompí Pero te pasaste de emoción Y te pongo en los camisaborro Ay, cómo te venía Y enseguida te compraste Te pasaste de emoción Y enseguida me cañaste Con esa película, mi yo Pero se te canta esta canción Te me vinculaste, te soñaste Te me diste el corazón Son, 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 son Y por eso estás aquí Sí, 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 sí Buscándome pa' que yo Yo, 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 yo Te vuelvo a poner el swing Swing, swing, swing Ay, arriba Arriba el corazón Son, 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 son Y por eso estás aquí Sí, 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 sí Buscándome pa' que yo Yo, 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 yo Te vuelvo a poner el swing El que se enamora pierde Nunca te dije mentira Y estamos con nuestra vida No entiendo cualquier vida Te pedí con la fe Te soñaste Le hiciste a tus amigas Que eran dos bravos Imagínate Y yo estaba Y yo estaba Y yo sumo pa' que yo No entiendo el corazón Son, 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 son Y por eso estás aquí Sí, 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 sí Buscándome pa' que yo Yo, 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 yo Te vuelvo a poner el swing Oye, abrojo